Napoli acaba de hacer oficial su cambio de director técnico. Sacaron ya a Rudy García, el estratega que llegó para el inicio de la temporada y tenía una tarea muy importante luego de que Napoli fueron campeones de la última Serie A. Pero al parecer los resultados no se dieron y por esto decidieron sacarlo del proyecto napolitano, todavía ni siquiera llegando a la mitad de la temporada. Bueno, pues los últimos campeones de la Serie A ya tienen a su nuevo estratega. Se acaba de hacer oficial que Walter Massari, director técnico italiano, estará ya tras el equipo napolitano. Dirigió ya en su momento a Cagliari, Torino, Watford o Inter de Milán. Napoli también ya lo dirigió en su momento. Llegó la joven joya brasileña Hendrik con la concentración de la selección de Brasil y causó revuelo que este futbolista se presentó ya con la selección, pero recuerda bastante al Rey Pelé. Es bastante parecido, incluso usaba ropa un poco clásica y de esta manera el futbolista llegó. Rápidamente lo compararon con Pelé físicamente, dentro de la cancha es otra cosa. Ya se juntó el tridente de Real Madrid para la próxima temporada. Recordemos, Hendrik ya tiene todo hecho con Real Madrid. Acaba de ser llamado con la absoluta de Brasil con 17 años. ¿Nueva información sobre Erling Haaland y una posibilidad de llegar al equipo de Real Madrid? Bueno, pues ahora ha hablado el periodista Fabricio Romano y descartó la posibilidad de que Haaland llegue al equipo de Real Madrid. A pesar de todos los rumores, el experto en el mercado de fichajes, Fabricio Romano, lo confirmó asegurando que Haaland no tiene otra opción más que seguir con los ciudadanos. Ha firmado con el equipo y no piensa romper su contrato, por lo que ni en 2024 llegaría al equipo merengue. Esto lo ha asegurado el periodista. Veremos qué pasa y Haaland seguirá en el proyecto de los ciudadanos. Novedades para el destino de Nico Williams. La joven joya española que está siendo pretendida no solo por Barcelona, sino también por Real Madrid. Un futbolista que solo tiene 21 años y va a terminar su contrato a final de la temporada. Ni más ni menos, su representante brindó una entrevista y esto ha dicho sobre el futuro del crack. En pocos meses termina contrato. Que no se nos olvide. No hay oferta definitiva por parte del club ni por parte del jugador con Athletic de Bilbao, por lo que está por terminar contrato. Eso fue lo que dijo su representante, asegurando no va a renovar. Barcelona y Real Madrid están a la espera. Muy buenas imágenes que pudimos ver esta mañana. Pues al fin Luis Díaz se pudo reencontrar con su padre, el cual se encontraba secuestrado hace tres semanas. Ya se pudo reencontrar, ya se resolvió todo y esta es la imagen. La gran joya de Paris Saint-Germain recibe su llamado para la absoluta de Francia. En este caso, Warren Zaire Emery. El futbolista, que solamente tiene 17 años, pero ya fue llamado con la selección de Francia. Ya ha sido visto ni más ni menos que en el aeropuerto. Aunque con un pequeño detalle. El futbolista, al ser menor de edad, debe tener una carta con el permiso de sus padres para poder salir del país. Llama bastante la atención, un dato curioso. Pero de esta manera el futbolista ya voló, ya se reúne con la selección de Francia. Con solo 17 años recibe el llamado para la absoluta de los Blues. Un futbolista con bastante futuro y que sin duda será el futuro de Francia. Ya para finalizar, la selección de Inglaterra acaba de hacer oficial que libera a Bellingham de la concentración. El futbolista se encontraba entrenando con la selección inglesa, pero al parecer las molestias continúan. Por lo que el futbolista está de vuelta en Madrid para continuar con su recuperación. Una lesión que viene arrastrando de hace un par de semanas.